Hola mis hermanos y todos los que se conecten las oraciones que nosotros hacemos toda la semana los martes y los jueves. Se aproxima la navidad y me gustaría compartir con ustedes ese kit que hemos creado que contiene esta hermosa imagen de la Sagrada Familia y un rosario de San Miguel Arcana. Muchas personas le encantan esta imagen de la Sagrada Familia y realmente es muy hermosa y en la navidad es tiempo de compartir regalos y cuando tú regalas algo espiritual es una manera de evangelización. Entonces esta imagen de la Sagrada Familia y este rosario tiene el costo de 30 dólares con el envío gratis dentro de los Estados Unidos. Eso es algo solamente para las personas que están dentro de los Estados Unidos. Ustedes recibirán esa imagen de la Sagrada Familia y también el rosario de San Miguel Arcana. Es cantidad limitada. Tenga todo una feliz navidad y muchas gracias por todos los que cooperan conmigo para que yo pueda seguir evangelizando a tiempo completo. Que Dios los bendiga a todos.